Hace tres meses una joven Sira enhebraba por primera vez una aguja. Desde entonces cada lunes más de 5 millones de espectadores ha seguido su historia en Antena 3. Una historia que ha marcado a su protagonista. Ha sido la experiencia como más simbiótica de mi vida. O sea, he sido más el personaje que yo. Esto no me había pasado nunca. Una entrega que ha tenido también importantes efectos en la novela. Son muchos los lectores que están siguiendo la serie, pero también es verdad que en la serie he conseguido captar a nuevos lectores y eso es un motivo de alegría enorme. Tanto que las ventas del libro se han cuadruplicado. Incluso hay una edición de bolsillo con el rostro de la actriz. Me sentía tan abrumada que dije, bueno, pues este para vosotros, este para mi madre, este para tal, y era ahí para ti. No, no sé, yo no sé si me quiero tener ahí en casa todo el día mirándome. El éxito de esta serie no solo lo avala la audiencia. Los viajes a Marruecos han aumentado un 20% y hay agencias que ofertan el tour entre costuras. Los viajeros tendrán la posibilidad de ponerse en la piel de Sira porque cogerán un ferry desde Algeciras y luego viajarán hasta Tanger. Una vez lleguen a Tanger harán diferentes rutas por diferentes escenarios, también visitarán Tetuán. Destinos exóticos y puntadas que traspasan la pantalla, récord de ventas de máquinas de coser en internet y talleres de costura que multiplican sus alumnos. La serie es tan bonita que las chicas quieren hacerse algún modelo que llevan Sira en la serie. Una serie que el próximo lunes llega a su final, un plato fuerte que hasta la propia autora se reserva. No he querido verlo, he visto a todos los demás y con anticipación, pero el último todavía no, entonces estoy casi con ansia de que llegue ese último capítulo. Ella y todos nosotros la cita el próximo lunes a las diez y media.